Se evaluará una posible ampliación de la cuarentena en el país, según cada departamento, como se han registrado los casos de COVID-19, aseguró el ministro de la Presidencia, Hierco Núñez. Hay que hacer una evaluación primeramente técnica y luego analizarlo en gabinete. Es importante que las decisiones que tome el gabinete sean de acuerdo a recomendaciones técnicas, a recomendaciones de la OMS, de la gente que trabaja en el sector salud. Ahora, ¿podría ser regionalizado, ministro? Nos decía usted, ¿puede ser Santa Cruz en cuarentena total, digamos, pero en La Paz no así? Esa es la evaluación que hay que hacer. Santa Cruz ha anunciado el director del sede que es importante poder continuar con la cuarentena, poderla ampliar. Pero también hay que recordar que hay departamentos como Oruro, Chuquisaca, Tarija, Potosí, que no ha crecido. Y hay departamentos como el Beni, donde no ha crecido. El gabinete se lo realizaría este 15 de abril, donde se determinaría en qué regiones o no se suspende la cuarentena.